¡Suscríbete! 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 No sé si quieres que vaya Pasar un poquito, no más No sé si quieres que vaya Pasar un poquito, no más No sé si quieres que vaya Eres tan fácil de amar Cada noche y día Eres la brisa del mar Y mi fantasía Eres suave al tocar Como la Azucena Y yo estoy loco de atar Por tu piel morena, sí No sé si quieres que vaya Pasar un poquito No más Avísame si quieres que vaya Pasar un ratito, no más Confígame en el amor Y es todo lo que se me olvida No más No más No más No más No más Gracias por ver el video.